¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Les echaba de menos ya, en todo este tiempo que no hemos estado en contacto a través de las pantallas. Me alegro mucho de volver a estar frente a su televisor, de que estén ahí pendientes y vamos a intentar subir, si puede ser, un escalón más aquí en este programa para ofrecer todavía más contenidos y, si es posible, más interesantes. Tengo tantas cosas que contarles, fíjense, desde que no nos vemos o desde que no hemos estado el uno frente al otro han pasado tantas cosas. Se ha disparado el precio de la gasolina, también el precio de la cesta de la compra. Ha fallecido la reina de Inglaterra, Isabel II. También tenemos un nuevo número uno del tenis, Carlitos Alcaraz, que parece que está reemplazando a Rafa Nadal. Y, bueno, lo último que nos ha pasado es que hemos perdido a un gran amigo de este programa, de esta mesa de los análisis económicos y políticos que hacía nuestro querido Carlos Rico, que falleció hace algunas horas y estamos todavía así mirando esta triste noticia. A Carlos le vamos a echar mucho de menos. Vamos a estar mucho tiempo recordándoles y recordando sobre todo sus análisis, ese ímpetu y esa fuerza interior que le caracterizaba aquí en estos programas, como están viendo en las imágenes que le mostramos. Luego también hablaremos con nuestros invitados de hoy sobre Carlos Rico, porque hoy tenemos muchas cosas que contarles, además de echar de menos a nuestro querido amigo Carlos. Hoy vamos a hacer un análisis, porque hace tiempo que no hablamos de política, autonómica, local, y estamos ya pisando el acelerador, porque este septiembre el curso político ha empezado con fuerza. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y vamos a pasar a presentar ya a nuestros invitados en la mesa para estrenar esta temporada de Alicante Actualidad. A este lado tenemos a Diego Menor. ¿Qué tal, Diego? Bien hallado. ¿Has pasado buen verano, Diego? Estupendamente. Realmente he aprovechado el verano con bastante intensidad. Te hacías desfilando en las fiestas de Villena todavía, eh, que sé que has estado por ahí. No, la verdad es que con cinco días tenemos suficiente y bastante cansado, y seguimos cansados que vinimos el sábado de allí. Qué buenas fiestas en Villena, eh. Yo estoy enamorado, eh, te lo digo de verdad. Yo siempre digo que las fiestas de Villena son otro tipo de fiestas de Moro y Cristiano, muy participativas, y una ciudad muy acogedora que viene, y disfruta igual que lo que estamos. Yo tengo muchos amigos en Villena, y además estoy muy enamorado de Villena, del ímpetu de su gente, de la industria, del comercio, y de las fiestas de Moro y Cristiano, que como sabes, yo soy un enamorado de las fiestas de Moro y Cristiano, y allí ellos viven intensamente. Sé que estarás cansado porque es que es mañana, tarde y noche. Hay que madrugar, hay que trasnochar. Y no podemos estar en todos los lados, porque si no sería realmente un agotamiento total. Aquí a este otro lado está Jorge Brugos, que también se encarga de hacer análisis políticos en el diario digital Alicante Plaza, generalmente, pero también en otros medios de comunicación, en la radio, en Tarleta Radio, aquí en Alicante Actualidad. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien. Buen verano. ¿Tenías ganas ya también de arrancar, de afilar tu pluma bien para hacer análisis? Sí, bueno, la verdad que no he parado. Yo no soy de los que se coge vacaciones para escribir artículos, y no he parado. ¿De qué has hablado, Jorge, este verano? ¿De los precios? No, de los precios no. La verdad que la economía no es lo mío. Yo lo he analizado más desde el punto de vista económico, perdón, político y la situación. También temas filosóficos. Habrás hablado también de Ciudadanos, un partido que conoces bien de cerca, porque hay que ver cómo están en Ciudadanos. Sí, eso yo creo es de lo que más he escrito, porque me toca muy de cerca y, bueno, una pena. Esa escisión que se llama ahora Somos Ciudadanos, que quieren quitar a la cúpula de en medio. También está aquí con nosotros David Lozano. ¿Qué tal, David? Nada, buenas noches. Es un placer estar con todos mis compañeros. David, que llevas a tus espaldas también la responsabilidad de escribir en Periodista Digital. Este verano, ¿de qué habéis hablado vosotros? Pues de lo que se ha hablado, generalmente. Pues hemos hablado de la escalada de precios, sobre todo, y de la metedura de patas gubernamentales, que han sido unas cuantas. A pesar de que el gobierno nos deja todavía David a los periodistas escribir, preguntar, estas cosas. Bueno, en Madrid sí que se está... ¿Tú que vives más de cerca en Madrid esta política? En Madrid sí que se está notando la censura, ya te digo, ha habido un impulso de retirar credenciales en el Congreso de los Diputados, que viene a ser donde está la soberanía del pueblo y donde tendrían que ir el mayor número de medios posible. Pero han retirado credenciales algunos compañeros, pero parece que no ocurre nada. Y luego ya, cuando montan estos números, que es un insulto a la libertad de expresión y a la transparencia, este que han montado los 50 ciudadanos anónimos, pues entonces, invita usted a 50 periodistas. A pesar de eso, David, ahí estaremos, que yo sé que tú también eres despeleón y que... Por supuesto, a mí me adoran, ya tengo una nueva demanda de la ministra de Igualdad y bienvenida sea, Irene, querida Irene, y ya está. Empieza el curso político, y ahora sí que ya ha empezado, aunque llevamos... Hay mucha tensión porque es año electoral, o temporada electoral, quiero decir. Entonces, hay muchísima tensión. Nosotros empezamos también con el objetivo puesto en la política local, que tendrá en mayo de 2023 su cita electoral, las elecciones municipales, pero también las autonómicas y también las nacionales, ahí están en el horizonte. Y aquí tenemos a Pedro Nuño de la Rosa. ¿Qué tal, don Pedro? Bienvenido. Bien, a él. Ahora ha comido usted muy bien este verano, que me ha dado mucha envidia, porque yo he visto fotos o artículos o críticas gastronómicas que ha hecho por ahí en algunos restaurantes que a veces te he dicho, ya me llevará, ya me llevarás pedidos. Sí, lo que no puedo llevarlo, porque no tengo presupuesto, es a Turquía, a París o también a Sicilia. Pero mira, he estado. ¿Dónde he estado? En Turquía, en París y en Sicilia. Ahí he estado. Sí, y además como jurado gastronómico. No puedo decir por la revista, porque lo tenemos prohibido, ya que somos los que calificamos y clasificamos. En cualquier caso, no me he pasado muy bien. Tenga usted en cuenta que comer es como dormir, soñar y vivir. Usted, que es menos afiliado que yo a la buena gastronómica, sí a la gran gastronómica, pues sabrá que yo tengo menos conocimiento que usted. De pelo, por decir un ejemplo, a lo que iba. O de verdad se refuerza la gastronomía española, o estamos en manos de otros países europeos que intenta, por todos los medios, posicionarse donde España está, que le ganó el cetro a Francia desde el bully, es decir, en los años 80, hasta hoy. Y esto es en lo que tenemos que hacer. Ahora, Pedro, que estamos a las puertas de Alicante Gastronómica, sí que es verdad que Carlos Baño, Jesús Navarro y toda la gente que está ahí al frente de esta feria gastronómica alicantina está posicionando a la provincia de Alicante. Siempre que no sean unos fantasmas, que a veces lo son. No es el caso. Se lo aseguro. O sea, saben de gastronomía, tanto como usted y yo, de energía nuclear. Aquí hay mucho bla, 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 pero poco, tenga en cuenta que me acaba de citar a Carlos Baño, al que yo adoro, pero no deja de ser un vendedor de componentes para la cocina. Bueno, y un buen gestor que están posicionando la feria alicante gastronómica. La tenemos ahora y en las cuantas semanas. Yo quiero hablar de los temas que lo hemos puesto ya encima de la mesa, pero especialmente de uno, ese análisis del anuncio de Yolanda Díaz de topar. Hemos encontrado un nuevo verbo este verano. Yo no sé si existe. No, así ha sido siempre en el mundo taurino. Bueno, en el mundo taurino. Yo lo relaciono más con el mundo taurino. Topo es lo que tienen ellos en el gobierno con los ministros de Poder. Topar los precios de la cesta de la compra. ¿Qué efectos tendría topar los precios de la cesta de la compra? ¿Qué os parece a vosotros? Si me permite a mí que ahora empiece por ser el más viejo, que no hay ningún mérito, obviamente. ¿Qué efectos tendría, Pedro? Es una desgracia. Muy sencillo. Es imposible. Es que es una mentira. O sea, de partida es una mentira. ¿Cómo va a topar usted? Si usted compara ahora mismo el precio de los yogures más básicos, el precio de las carnes más básicas, entre grandes superficies, se diferencia en céntimos. Es decir, depende de lo que usted crea. En más, desde antiguo, las ofertas de las grandes superficies han superado a la vecina porque lo que quieren... Es decir, es la mentira más grande que esta señora de bucles y cara mona menos la nariz, nos está vendiendo de una manera infame. Porque, vamos a ver, la cesta de la compra, y con esto acabo rápidamente, para usted o para mis amigos con tertulios, no es la misma que la mía. Nosotros preferimos unos artículos a otros. Y esto le están haciendo un flaco favor. O el señor Mongeón, preferiría otros yogures a los míos. Pedro, digo que esto, Diego, tú que conoces bien a muchos comerciantes, que por tu trabajo también te relacionas diariamente con ellos, yo no sé si esto le está haciendo un flaco favor al pequeño comercio, porque se está centrando todo en que las grandes superficies hagan ofertas o distribuyan folletos o cestas de la compra. La voluntad de la ministra de topar la venta de productos de primera necesidad es inviable, es inviable porque ataca la política libre de mercado, la competencia, pero aparte afecta y beneficia al gran distribuidor, porque evidentemente el pequeño comerciante no puede adoptar. En una cadena alimentaria, en una cadena de distribución en la cual el más desfavorecido es el productor, es el agricultor que produce, que entiende realmente que la menor ganancia de toda la cadena alimentaria sería todavía inferior. Es decir... Y esos aquí tenemos muchos, en la vena baja tenemos ahí muchos agricultores. Sí, sí, compárenlo con las grandes superficies que pueden comprar a la India por eso, muchos agricultores se ven abocados a vender bajo coste su producción. Evidentemente la gran distribución tiene opción de comprar en Sudáfrica, en Marruecos, en Turquía y en todo el establecimiento. Eso es verdad y por lo que dice Pedro es verdad que yo ahora... Intentando no es que la abaltemos del producto, sino que la cadena de distribución sea bien retribuida. Y empezando por el que realmente es el que va al campo a plantar sus melones y todo el tema que tenga... Lo que hay que intentar evitar es que se produzca pérdidas, eso desde luego, ¿no? Es un poco lo que está diciendo. Pero es verdad que en general da mucha pena ir a un supermercado y ver, por ejemplo, ahora mismo la uva embolsada del Vinalopó, que es maravillosa. El otro día estuvimos en el corte del primer racimo, ir al supermercado y como dice Pedro, ver allí uva de Perú. Uva blanca o de Chile. Usted va a comparar el Vinalopó con Chile, es que tiene alto vino, nunca lo has dicho. Hay que regular eso, mientras tengamos producto local vamos a intentar que no entre otro producto. La cosa es que la administración tenga que velar por no la monopolización de la distribución. Por lo tanto, ese topar todavía va en deprimiento del pequeño productor y del pequeño comerciante, de la separación de estas empresas. Tiene que velar la administración por la monopolización y con la política de instalaciones de grandes superficies o de mediadas superficies, afinar bien la legislación para que realmente la gran distribución no quiera imponer su establecimiento en cualquier sitio que yo vea inconveniente. David, ¿topar es posible? Yo creo que no, pero desde el punto, no ya desde el punto de vista técnico como lo ha explicado Diego, sino ya desde el punto de vista de usuario que va a pasar, os recuerdo la pandemia, desapareció el papel higiénico. Pues el primer día se van a desabastecer, va a venir gente, al no sé qué descartilla de razonamiento como en el comunismo o el franquismo, y va a venir gente, se va a llevar todo, se van a quedar los mercados desabastecidos y luego el productor va a decir, o las grandes marcas van a decir, yo no lanzo, yo no produzco para ir a pérdida, porque no me van a obligar a poner... Cuando entiendes a fabricar un producto, no se fabrica. No se fabrica y a eso no me van a obligar, pero es que luego desde el punto de vista, como bien ha dicho Pedro, desde el punto de vista de la fiesta de la compra, yo he visto lo de Yolanda Díaz, que es un blue, simplemente es que es un blue, no su propuesta, sino ella políticamente, y entonces quiere llamar la atención, y los celíacos, y la gente que necesita alimentación especial... Ahí es donde también habría que incidir, que yo conozco de cerca ese... Diabéticos, entonces, yo lanzo una ocurrencia que me ha comprado Carrefour, porque le da absolutamente igual, primero porque son franceses, segundo porque traen de Marruecos... Ha puesto Coca-Cola en la cesta, como producto de primera necesidad, estas cosas. Jorge, ¿tu análisis es posible topar? A ver, lo que dice David, que va a haber escasez, totalmente de acuerdo, o sea, ya pasó, históricamente ha ocurrido, en el siglo XVI, en Amberes, ya se hizo eso, ya se intentó copar el precio, y salió mal, es decir, hubo escasez, esto fue en el contexto de una conquista de un duque... De un asedio, ¿no? De un asedio, justo. De un asedio a una ciudad. Y salió mal, y al final terminaron derrotados, pues porque no tenían alimentos, ¿no? Entonces, luego también hay otro punto que yo creo que ahí hay que empatizar con la ciudadanía, hay que pensar que hay un editorial del ABC que dijo que había gente, esto es una realidad, que está pidiendo préstamos para comer, eso es muy duro, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que buscar un equilibrio, ¿vale? O sea, creo que no es la solución, pues al final, cuartar el precio, pero ya ha habido otros presidentes, por ejemplo, en 1970, Nixon también, pues para parar la inflación, que era del 5,4, y ahora estamos al 10. Hombre, muchas veces los americanos lo que hacen es proteger la producción local, ¿eh? Y cerrar fronteras y poner más problemas a lo que viene de fuera. Pero, como queremos saber la opinión de todos, hemos pedido a Isabel Montaño que también pulse la opinión de la calle. Isabel, ¿qué es lo que nos dicen los alicantinos? ¿Qué tal, Andrés? Nosotras hemos salido a las calles de la ciudad de Alicante para preguntar a los ciudadanos sobre la medida que ha anunciado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y de Economía Sostenible. Una medida que ha aclarado no es una ley, es un acuerdo con las grandes distribuidoras del país para poder hacer una cesta con alimentos básicos y elementales y con unos precios ajustados. Un poco para hacer frente a la subida de precio a causa de la inflación. Las grandes distribuidoras ya han mostrado su postura y han dicho que no están de acuerdo con este anuncio y que si de verdad quieren ayudar a las familias más vulnerables, lo hagan reduciendo el IVA. Esto es lo que opinan los alicantinos. Pues mira, yo diría a la señora Yolanda que bajar a ella, como el carro, como la mayoría de personas, a comprar. Pero a los pequeños establecimientos también, no a los grandes, porque hay personas que no se pueden desplazar ni a los grandes. Y eso es complicadísimo porque ella no me va a explicar en esa cesta si los huevos son grandes, si los huevos son pequeños, si hay carne, si hay fruta. ¿Cómo va a pasar una familia con dos niños simplemente con eso? Algunos productos básicos, como la leche o los huevos, no entraban. Entonces no entiendo cómo pueden faltar unos elementos que yo los creo básicos para gente que come poco y carece de otras cosas. Entonces yo creo que no es correcta. Habría que mejorarlas quitando gastos de otras cosas. Que rebajen el IVA y que no vayan contra la Constitución porque la Constitución respeta el libre mercado. Y lo que quieren hacer es una medida bolivariana. Entonces no estoy de acuerdo. La sabiduría popular siempre es la que más razón tiene. Así que yo diría desde aquí que los políticos lo que tienen que hacer es escuchar a la gente. En primer lugar, escuchar a la gente. Y a esa señora que decía que Yolanda Díaz coja su carro de la compra o su cesta y baje a la tienda, al comercio de toda la vida. Yo no tengo nada en contra de las grandes superficies. O que tope el gobierno su propio gasto reduciendo ministros y altos cargos. O por ejemplo, los 22.000 millones de euros que lleva recaudado de más gracias a la inflación, pues que lo reparta. O que se inventen un plan para fomentar el pequeño comercio. Que al final es un poco lo que nos interesa aquí en... Pero son competencias autonómicas y locales. Nos estamos quedando con el consigno final, los precios de consigno final. Yo soy favorable a la intervención de los precios en su valor primario, tienen el productor. Es decir, que porque el problema que tenemos... Pero no está hablando de topar, sino de no producir a pérdidas. Efectivamente, que es lo que ya hemos... ¿Tú no le puedes decir al agricultor a cuánto puede vender? No, si es que cogemos esta provincia de Alicante y cada vez hay menos tierra yerma. Es decir, al productor no le interesa producir, por lo tanto tenemos un problema de dependencia exterior de alimentos. Claro, sí que está bien topar por debajo. Es decir, topar por debajo para que al final llegue al ciudadano, evidentemente, un valor real de los precios. Pues vamos con otro asunto. Porque la libre competencia llevará a distribuidoras a jugar con eso. Sí, vamos con otro asunto. Sabéis que desde este martes el AVE de Alicante ya no para en Atocha. Va a Chamartín. Esto seguramente a David sí que le afecta porque va y viene a Madrid mucho. Y a muchos empresarios de la provincia de Alicante. Estoy pensando en empresarios del calzado cuando van a ferias o de los plásticos o otros muchos. Del mármol y agricultores cuando van a Madrid a hacer alguna gestión. Pues ahora ya no van a Atocha, van a Chamartín. No sé si... ¿Qué os parece? Lo que no ha dicho nadie... A la estación de Francia y a Gracia. Porque no nos hemos olvidado de eso. El AVE, el AVE. El AVE va a Chamartín. No, no. Los trenes que van de Alicante a Cataluña... Que han perdido velocidad. Varias de ellos pasan por estación de Francia al lado del puerto y Gracia que es la estación más fuerte ahora mismo de Barcelona. Y aquí nadie lo ha dicho. Ya es hora que lo digamos nosotros. Bueno, pues yo planteo otro asunto. Dos. Madrid. Alicante-Madrid. Me centro en Madrid. A ver. Antes de centrarme en Madrid, si usted me permite, hago un pequeño apunte. Venga. Somos gilipollas al decir la política bolivariana. Y no lo digo porque hay Jorge, mucho menos. Lo digo porque somos nosotros los que ilustramos a los venezolanos, es decir, los podemitas, los maestros intelectuales de Chávez y de todos los demás venezolanos. Vamos a avanzar, Pedro. Vamos con este asunto de... Vamos con este asunto de política bolivariana. Venga. ¿Qué? Bolívar era un tío que tenía clavos negros. Bueno, traspaso la pregunta a la mesa. Si usted me permite, sigo... Afecta un momentito, Pedro. Afecta... Si no me lo permite, vale. Sí, pero vamos a hablar todos. Diego, por lo que tú tienes relación también con los empresarios, ¿es importante, no es importante o en qué medida es importante que se cambie de estación? La medida es muy importante para el nivel del empresariado porque al final es un retraso en las comunicaciones con Madrid, porque al final nos retrasa un trayecto 15 o 16 minutos más la llegada al centro, pues más de media hora en llegar. Entendiendo que los empresarios estamos demandando el acceso al aeropuerto ferroviario, que no viene nunca, nunca, evidentemente, porque el aeropuerto todavía estará más lejos en media hora a Madrid, ¿no? La gente que se quiera desplazar aquí. Por lo tanto, es totalmente desgumentatorio y totalmente desgumentatorio que empiezan por la provincia de Alicante, que la provincia de Valencia la dejen con Pala en Chalmartín. Que muchos empresarios se conformen, bueno, por lo que hemos negociado, que seis trenes al día en el peor horario aparquen en Chalmartín. Que iniciemos los trenes locaux directamente en Valencia y no en Alicante. Entonces llega un tema de discriminación, que no aumenten la golosina, que a lo mejor en el 27, 28, eso quedará arreglado y ponemos ya en Martín. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás y que realmente lo que conseguimos hace años, que con mucho esfuerzo viniera la AVE Alicante, al final tenemos un retraso. De 15 minutos. De 15 minutos, pero bueno, al final los empresarios vamos a trabajar al centro de Madrid y tardamos 15 minutos en bajar. En propia piel, Jorge es originario de Madrid y tiene su familia y entonces me imagino que también vas y vienes. Sí, sí, o sea, voy bastante, ¿no? Y sí, o sea, es lo que dice Diego, ¿no? Hay, al final es un agravio, pues porque se tarda más, es decir, Atocha está pues mucho más centralizado y Chalmartín al final creo que tardas... ¿El qué? El que dijo que Chalmartín está ya arriba. Sí, 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 Chalmartín está, pues tardas media hora más, ¿no? Entonces, no sabía lo que ha dicho Pedro y entonces yo creo que a lo mejor eso es una cosa a analizar. A veces yo creo que con todo el cariño los alicantinos, pues tenemos un poco de... Pues quejamos siempre. Somos un poco quejicas, ¿no? Y lo digo como propio, me siento alicantino. Es que en este país siempre no lloramos. Claro, y si le ponen el plato más lleno siempre al que está a nuestro lado, pues nosotros siempre decimos, mira, que nuestro plato está más vacío. Porque ese problema no lo tienen los valencianos. Claro, no lo tienen. No, 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 se les va a ocurrir. Pero no solo lo de la estación de Chalmartín es un agravio muy grave, valga casi la redundancia, sino en pérdida de tiempo es prácticamente una hora si haces un trayecto de ida y vuelta, en términos económicos también, porque no solo te cuesta ya más el taxi, sino que incluso el propio metro, pasas una fase de tarifación más y te cuesta el doble del billete. Pero es que además los alicantinos, desde la pandemia que yo he estado oyendo y viniendo, hemos perdido, por ejemplo, servicios en el AVE. Un compañero, que no voy a decir su nombre, un compañero que coincidió mucho con él, le llama el Avalos Móvil. Ya no estaba Avalos de ministro, pero dice, el Avalos Móvil me está robando continuamente. Y siempre nos reíamos. Pero es que nos han quitado servicios. Nos han encarecido el billete ahora, mínimo son 100 euros. O sea, que se daban algo, ¿no? 100 euros la tarifa básica. Ahora mismo están 100 euros, 200 euros prácticamente y de volver. Pero es que además no han rebajado, como han hecho la mayoría de las líneas de alta velocidad, de larga distancia, han rebajado el trayecto un 50% en esta medida del gobierno tan lineal, que se beneficia el rico y el pobre, igual, por igual. Aquí no lo han rebajado, pero es que además nos han dejado sin el tren de low cost, el Avalos. O sea, y aquí, yo no sé cómo no está la gente manifestándose, ni los diputados... Hablando de comunicaciones, quiero ir avanzando porque tengo muchos temas. Ya he dicho al principio que tenía muchos temas. ¿Quién iba a pagar la rebaja en las cercanías? Lo de gran trayecto. Bueno, digo que hablando de comunicaciones... Pero lo de gran trayecto delicante, los otros temas. Yo pregunto si lo pagaría. ¿Y a los que se va a pagar menos? Algunos sí. Mira qué mensaje tenemos. A ver, un momentito, un momentito. Por favor, que cuando vaya cambiando de tema no me interrumpáis, sino que se hace el programa eterno. Digo que hablando de comunicaciones, también habréis escuchado durante este final de verano los reproches al equipo de gobierno por ese proyecto de la avenida de Aguilera. El alcalde me dijo al Partido Socialista de Compromís que se dejase de tanta autopista o algo así como lo habían calificado. Se está procediendo al modificado. Contractualmente no hay ningún inconveniente. Y el proyecto que se va a ejecutar en Benalúa creo que va a ser muy, muy satisfactorio. Esa ampliación de aceras en esa primera fase. Y luego el calmado del tráfico que se hará en una fase posterior, porque hay que combinarlo también con el alcalde Lorenzo Carbonell. Vamos a ver, la actuación es conjunta. No se puede hacer solo de Aguilera. Entonces estamos hablando de una inversión que es de varios millones, que está prevista, que se está redactando también el proyecto y que tendrá una ejecución posterior. Benalúa, Aleparc, ya es centro. Entonces esa es la realidad, eso es lo que se va a ejecutar. Es cierto, y ya lo dijo el concejal, que el proyecto inicial se le tenía que pegar una vuelta. Era mejorable y eso es lo que hemos hecho, pues introducir las mejoras que están preparando los técnicos para que responda, en primer lugar, a las necesidades, pero sobre todo al proyecto final, al objetivo final, que es la aplicación del PEMUS dentro del plan de bajas emisiones. Pero lo que sí que quiero descartar es que ni autopistas ni historias, eso son bobadas que se están diciendo sencillamente por manipular, por despistar, por generar un debate que es inexistente. Yo por eso os pido a la mesa capacidad de análisis rápida, porque tenemos hoy muchos temas. Es verdad que esto es de hace un par de semanas de lo que se estaba hablando, pero como empezamos hoy el programa, he querido retomar estos asuntos que son también de inicio de curso político. Y muy importante para Alicante, esta entrada y salida de la ciudad, ahora mismo la primera parte del proyecto. Pedro. Alicante es una ciudad cónica, si no lo damos cuenta. A partir de los años 60 se amplía con barrios, carolinas, bueno, en el 19 con Benalúa, pero después, por lo tanto, es un embudo. Queramos o no, es como está constituida la ciudad históricamente. A partir de ahí, ¿cuál es la mayor cilipollez de lo que acaban de decir? Y lo digo claro, que el conejal de tráfico que se atribuye al proyecto no hable con el de urbanismo. Macho, con perdón, o hembra, me da igual. Tú eres el que proyectas urbanísticamente el diseño de la ciudad futura, del Alicante que queremos, que con tanta frialdad ha hablado Barcala, que a veces es un poco búho, porque se fija, pero no entiende, en el sentido de que una ciudad tiene que estar diseñada priorísticamente y que una concejalía saque una historia con un embudo, como es Aguilera, porque no deja de ser un embudo, porque donde manda el corte inglés en todas las ciudades, manda el centro. La idea es que el proyecto continúe con Lorenzo Carbonell por debajo. Esa es la gran barbaridad. Es decir, como en el plan general que hizo José Luis Ortuño y compañía, Miguel Ángel Cano, que era el arquitecto, no se diseñó previamente cómo tenía que ser la circulación hacia un centro que obligatoriamente está angostado. Los valencianos lo solventaron con los pasos del grau. Los catalanes con el famoso plan de la Diagonal. Nosotros hemos sido en capa de hacer algo útil. Pero Pedro, tenemos un plan general que tiene ya más de 25 años. Quiero decir, que ahora está en redacción. Es que entonces no está diseñado como ahora. Revísalo usted, que no tiene... Entonces lo que hay que hacer es un plan general, al final. Pues claro que sí, una revisión del plan general. El nuevo, un nuevo plan general. Lo están haciendo. Lo están haciendo ya. Claro, ahora, desde Chavarri lo están haciendo. Yo creo que está agafado y yo creo que... Es verdad, Sonia Castelo, que precisamente el juicio a Sonia Castelo fue por el plan general, claro. Lo recuerdo a todos, a todos, que está así la suelta de todo. Exactamente. Pero yo creo que está agafado y también hay cierto complejo, hay cierto miedo, porque a lo mejor es que este suelo, pues el primer y el gran constructor de esta ciudad es Ortiz y da miedo que a lo mejor se lleve 10 parcelas o que haga al Ikea. Yo creo que debe ir por ahí los tiros. En cuanto de Aguilera, yo no estoy de acuerdo con la oposición, porque es que... Si me permite su paréntesis, querido David, ¿qué era la avenida de Aguilera antes de llegar Galerías Preciadas en el Gordiglés? Nada, no pasé. Pero ahora es centro, ya lo ha dicho el alcalde. Ahora Alipark y Benalúa ya son centro. Por eso no estoy de acuerdo con la oposición en cuanto que la acusen de autopeístas y demás, porque resulta que de momento esta ciudad no es Amsterdam y mayoritariamente se va en coche y no en bicicleta. No guste o no. Y luego no estoy de acuerdo con el alcalde cuando dice no hay debate. Oiga, habrá debate cuando usted mismo ha rectificado su proyecto. Y no lo tiene claro. Lo que pasa es que la primera presentación del proyecto ya estaba sujeto a modificaciones, ya lo dijeron, ¿no? Está sujeto a mejoras. No, pues porque no solo que se sienten con los urbanistas, sino con la oposición y que se aclaren, porque es un tema que no es para ahora ni para votar el día en mayo que viene, sino es un tema para 30, 40 o 50 años. Ha dicho una cosa David, que es verdad que forma parte de la reivindicación de compromiso, sobre todo del Partido Socialista, Carreras Bici, que carece este proyecto de Autovía de la Aguilera. El problema es que el modelo de centro de ciudad queremos. Si es atractivo vivir en el centro de la ciudad como lo estamos haciendo y no es atractivo vivir en el centro de la ciudad porque se está despoblando el centro de la ciudad y se está generando mucha oferta en apartamentos turísticos. Realmente la población envejecida del centro de Alicante no está siendo renovada por espíritu. ¿Por qué? Por accesibilidad, por accesibilidad y por economía también a veces. No, por lo de economía no, porque nos vamos directamente al nuevo PAU-5 y vemos la economía que hay en nuevo PAU-5 en compra de establecimiento. Pero ya está pequeño el PAU-5, es un PAU-5. Sí, sí, pero tenemos la economía del PAU-5 que es igual que la economía del PAU-5. Váremos con lo que va en el piso de un país o nave, donde usted vive y lo voy a hacer, no sea específico. Entonces, realmente cuando creamos un proyecto, sí, que sería inicial, pero no digas un proyecto en el cual era un proyecto de una vía de congestión de vehículos rápida, de congestión, descongestión de vehículos, pero de una gran amoderación de vehículos, en el cual estamos rompiendo con la idea de un centro peatonal correcto y entonces no ampliamos las calles para no generar calles muertas como Benito Pérez Galdós, Avenida Novelda, Avenida Alcoy, en el cual no hay un comerciante. Allí tenemos un mercado municipal, una serie de comerciantes y le quitamos todos los aparcamientos, pero no le damos una solución de aparcamientos. Entonces, ahí es la política, es decir, es... Es verdad que la avenida se queda sin aparcamientos. Sin aparcamientos. Entonces, vamos a decir, le hacemos menos accesibilidad. Es decir, usted tiene que, me quita aparcamientos, pero me tiene que decir dónde los pongo. Es decir, todos los proyectos tienen que ser globales, como dices tú, y estudiar. Había un página ya en San Gabriel, ¿no? Entonces yo, no, las políticas de lo que queremos de la ciudad van confrontadas. Pero eso va encuadrado dentro de un plan general o dentro de un plan parcial que sería el centro de Alicante. ¿Dónde lo hacemos? Como estamos pidiendo en un plan total, evidentemente, yo lo que le pido a la administración local es que haga cosas. A veces se equivoque, no se equivoque, pero que haga cosas. Porque, obviamente, es lo que tengo cuando llegamos a este... Estamos hablando de un plan parcial que ocuparía desde el principio de Carolinas, en fin, lo que es el centro de Alicante. ¿De acuerdo? A partir de ahí se ha hecho no. ¿Por qué? Pues yo creo que por incapacidad, porque, insisto, ha mencionado Diego el PAU 5, está la zona de Miriam Blasco, y eso es relativamente nuevo. El PAU 5, nuevo, o sea, de ayer. Y ya está pequeño, ya está pequeño. No hay plaza de aparcamiento. Cuando coincide con el verano la playa de San Juan, horrible. Cuando no hay un circo del sol, hay un circo de la luna, es horrible. Y allí, al final, hay dos carriles de circulación, normalmente, que se quedan en uno, porque viva la doble fila, viva la doble fila. Y eso es una falta de previsión. Eso falta, pasa en muchos lugares de la ciudad. Voy a seguir avanzando. Ya sé que nos quedamos con ganas de seguir opinando sobre los temas determinados. Por cierto, que no voy a poner este corte porque voy a saltar ya a escuchar al presidente Chimo Puig, pero os quiero decir que en la misma comparecencia el alcalde Luis Barcala dijo que no pensaba reducir el 20% de la iluminación de Navidad para este año, tal y como parece que está pidiendo el gobierno autonómico, inspirado por el gobierno central, que las luces de Navidad se van a poner tal y como están previstas para estas próximas Navidades. Eso lo dijo también el alcalde Luis Barcala y lo hablaremos ya cuando nos acerquemos un poco más a Navidad. Ahora queremos ver cómo ha iniciado el curso político la Generalitat Valenciana, el gobierno del Botánic, a quien compromiso, por cierto, ya le está diciendo a Chimo Puig, que para el Botánic 3 tienen que replantearse las consellerías porque les gustaría tomar otras. Chimo Puig dice que ya están preparando los presupuestos para el próximo año. Eso es lo que dijo el otro día en Alcoy. Porque el instrument más importante que tiene un gobierno son los presupuestos. Y el gobierno de la Generalitat, durante todo este tiempo, ha estado capaz de presentar los presupuestos en tiempo y forma. Y así estoy seguro que ahora también será. Y por eso, lo que hemos aprobado son las bases políticas del presupuesto del 2023. Unas bases políticas que atendrán fundamentalmente a esas cuestiones que les he plantejado. ¿Cómo podemos ayudar a bajar la inflación y a que tenga menos efectos en la ciudadanía? ¿Cómo podemos garantir la ocupación y al mismo tiempo que la modernización económica y social que se está produciendo, la reindustrialización, las nuevas perspectivas económicas pueden ser reales a pesar de las dificultades? ¿Cómo podemos garantir el habitaje? ¿Cómo, en definitiva, podemos enfortir un estat social que al final definirá que nadie se queda al margen? La declaración de intenciones del presidente de la Generalitat, Chimo Puig. En definitiva, Chimo Puig está defendiendo un gobierno cogido con pinzas, donde cada cual es de su padre y su madre. Explíqueme usted hasta qué punto Podemos estará viendo ahora con buenos ojos que parte de su electorado quiera arrebatárselo compromiso. Es lo que está ocurriendo ahora, sobre todo en algunas comarcas de la comunidad. Yo creo que este señor es sus fantasías. Lo que pasa es que suelta el discurso que su gabinete de prensa le ha escrito. Hombre, también tendrá la intención, imagino, de capitalizar ese río revuelto de compromiso y de... Más que capitalizar, y con esto a cabo, él es consciente, como usted es consciente, y hasta yo que soy más irresponsable que ustedes dos, de cómo van las encuestas. Es que no tiene muy oscuro, ¿eh? Es que lo mejor de Carlitos Mazón es que no se mueva porque va a ganar sin darle a la segunda bola. Bueno, tampoco le están dando a Carlos Mazón en las encuestas un triunfalismo muy claro, ¿eh? Que está a la balanza... ¿Será las que usted lee en la prensa al gobierno? No, no, las que yo he leído. Las que yo he leído están más o menos a un 50%. ¿Ha leído usted la ABC? ¿Ha leído la del mundo? Muy triunfalista. Sí, que precisamente le voy a decir a Pedro, el martes ayer escribí yo un artículo en el plaza diciendo que cuidado con las encuestas, ¿no? Que es que, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de Andalucía. A Andalucía a Macarena Blona le daban 26 escaños y ahora es presidente de la comunidad de vecinos, de su vecindario, ¿sabes? O sea, es que hay que tener prudencia, ¿no? Y esto es como Carlos Mazón en lo que dice Andrés, ¿no? Carlos Mazón, yo recuerdo que una encuesta le dio hace unos meses que ganaba y estaba todo el mundo del PP como si yo hubiese ganado, ¿no? Es decir, hay que tener prudencia, yo creo que las encuestas... Y además que de momento a las encuestas le dan que gana, pero tendrá que gobernar con Vox. Con Vox, claro. De momento nadie augura que Carlos Mazón vaya a ganar como yo. Andrés, hágame caso en una cosa por viejo, no por sabio, ¿eh? Que soy más tato que no sé. Las encuestas y la historia son de quien las paga. Esto lo dijo Caron Doyle, que era el mejor historiador de inglés. Esto sabe mucho también, David Lozano. ¿Quién infla las encuestas? ¿Quién te quiere o quién no te quiere? Pues la infla el señor que las hace y depende de quién le paga, pues... O sea, quién te quiere. Quién te quiere, claro. Lo que ocurre es que sí que es verdad que marcan una tendencia, ¿no? Y eso no es una fotografía. Yo sé que el PP tiene mejores encuestas de las que dice y el Partido Socialista peores de las que dice para ellos, ¿no? Todos están en proceso ahora mismo de designación de candidatos. El Partido Popular, además, en una situación muy complicada porque hay algunas plazas donde va a tener que lidiar con... Si me permite, yo en Alicante he hablado con los mayores dirigentes, tanto en Génova como en Valencia, antes de venir a este programa, por un poco informarme, que aquí nadie lo hacemos sabiendo. Y me han dicho que en Alicante está clarísimo. Bueno, en Alicante está claro. Y en Elche también. No, claro. En Elche más. Hasta en su pueblo, hasta en Alpe, está clarísimo. Pero en Elda no está muy claro. Y en Petrel tampoco. Bueno, en Elda, porque hay una pelea... Y en Orihuela tampoco está claro. Es decir, que... Y lo voy a dejar ahí porque no sé si tengo más... No, y estamos hablando solo del Partido Popular. Imagínense la que tiene a nivel de la ciudad de Alicante, el Partido Socialista. Con una candidata condenada dos veces... Al fracaso. No, no. Condenada por los tribunales. Además, condenada por los tribunales. Condenada porque la consellería... No ella, la consellería. Su gestión. Su gestión. Está clarísimo. Que ahora lo vamos a tener que pagar todos. Todos. Oiga, hasta la Gordivina, que es la que representa a la otra candidata, porque Miñana no va ni a llegar con ellas. Y mire que heredar es cómodo. Pues no. Hasta la SUAR, María José, a la que yo adoro. Y yo también. Yo la llamo. Y a su marido. La Gordivina y a su marido, que es el que la ha hecho política. Claro. No nos enganquemos. Alejandro, lo que pasa es que ahí... Bueno... Alejandro, que se peina todo para atrás. Como nosotros casi. Sí. Como yo. Bien. Bueno, ha sido siempre esa parte exclusivista del PSOE... María José ha estado siempre en la parte del... De la exclusiva del régimen. Bueno, o probablemente el PSOE más intelectual, ¿no? Puede estar ahí. Quería trasladaros, ahora que me habéis traído a este terreno, preguntaros a todos. Y empiezo por Diego. Ana Barceló, María José Azuar, Miguel Millana, el PSOE... ¿Cómo ves a Ana Barceló como candidata de Alicante? Vas a permitir antes. Sé bueno, ¿eh? Yo creo que Chimo Puig tiene un problema. Que se cree que va a ganar con mayoría a su luta. Si consigue capitalizar a Podemos y a Compromiso es posible, ¿no? Ese es el planteamiento que tiene Chimo Puig actualmente. Pero bueno, realmente a veces siempre con la ciudad de Alicante siempre tenemos un problema con el grupo socialista. Es decir, que no tenemos personas, evidentemente, para... No necesitan detractores, ya ellos mismos se tiran... Para liderar, evidentemente. Ellos mismos se desestructuran. Para liderar una lista electoral del Partido Socialista aquí. Que tienen que, evidentemente, que yo la estimo a Ana Barceló. Ahí está, María José Azuar. Es una buena señora. Está en un hotel donde yo estuve. Honrada de todo el tema, pero bueno, no deja de ser... A la Barceló. Una sajeña. Dimitrofe a mi pueblo. Correcto, buena persona. Pero que realmente el problema de la agrupación Alicantía todos lo sabemos, ¿verdad? Es decir, tenemos que traer a esta gente independiente como era Paco Sanguino. Correcto, después traemos a Echavarri. Y digo, bueno, llegamos a un momento y decimos, bueno, ya el único alcalde que realmente veo fue la saleta. Digo, no sé. Es decir, a mí el tema de... Recordamos que Echavarri provenía de Unión Valenciana. Efectivamente, sí. Si es que llega un momento en que dices, puro socialista, no sé a quién hemos presentado aquí. Desde hace muchísimos años. Yo el otro día le preguntaba a un socialista... Frente a esa terna que me dices, yo evidentemente yo me quedo con Ana Barceló, lo tengo claro. Yo el otro día le preguntaba a un socialista alicantino de peso, de raíces, si Ana Barceló... ¿Qué aporta o si aporta algo al Partido Socialista en Alicante? Si va a hacer que los alicantinos salgan a votar a Partido Socialista. Yo ahora mismo me juego la mano derecha que nos sentamos aquí en la mesa con Ana Barceló, que la hemos tenido. O sea, personalmente... Fantástica. Yo le tengo un cariño especial. Y yo igual... Y le preguntamos... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí se va. Lo confieso. Le preguntamos dónde está la Avenida Aguilera y no nos la... No, no, la situación es la... Pero no solo la Avenida Aguilera, sino la polémica de lo que ha suscitado esto de la Avenida Aguilera, tampoco sabe de lo que estamos hablando. Yo apostaría por María José Alcua. O a lo mejor venga por argumentario del partido, probablemente sí. Bueno, no creo que se lo lea. Pero es verdad que uno dice, y el otro día también leía una crítica sobre este asunto, y uno dice, un alcalde tiene que ser un buen gestor, un buen director de equipo, un buen líder, o además también tiene que entender los problemas de la ciudad. Si me permite conversar eso, yo me acuerdo de una frase genial, de las pocas que dijo en vida, de José Luis Lazzareta a Ángel Blanco. No me ayudes, que es peor. O sea, y se quedó clavado. Una parte se tiene que emocionar en un pregón de hogueras, se tiene que... Claro, en el sentido de que Ángel Blanco quería intervenir, como ha intervenido siempre, en la confección de las listas. Y cuando no son de los suyos directos, se busquen dependientes. Esto es un axioma de la política bicantina. Pero a lo que voy exactamente, y muy de acuerdo con lo que ha dicho David, yo ahora mismo me trae usted a Ángel Blanco, los tres que estamos aquí, más usted que es más clemente y más caritativo con estas cosas, le hacemos a Ana Blanco un interrogatorio y la dejamos en bragas. No, en bragas no, en tanga. Es decir, no sabe exactamente, cuando yo le pregunte por qué los planes de expansión de los años 60 de Alicante, no sabe qué contestarme. Cuando yo le pregunte qué hicieron ciertos alcaldes como Ambroso y Uciáñez, cualquiera de ellos... A lo mejor no hace falta que nos vayamos adaptando atrás en el tiempo, Pedro. A lo mejor planteándole una cuestión que ha dicho ahora mismo... El desconocimiento es superable, te voy a poner un desconocimiento superable que no lo superó. Federico Trillo no superó tampoco el conocimiento, tampoco... Bueno, pero... Porque Federico Trillo tenía más cara que espalda, y mire qué espalda tiene como marinero que es, aunque sea jurídico. A lo mejor no hace falta remontarse tanto. Federico Trillo ni puta, ya era un demagogo, mucho cuidado, al que yo quiero mucho... Como la que tenía Bernal Soria. Y conozco bastante bien. Y yo también. Y de hecho hemos ido a algún... Cunero, llegado a Aricate, o no, de Cartagena encima. Retén el vocabulario un poco, si puedes, Pedro. Pero digo que... Yo no puedo. No hace falta... Usted sí. Ha dicho cunero, ¿eh? No cunero. No, podría haberlo dicho también. Lo he dicho cunero. No hace falta remontarse tanto en el tiempo. A lo mejor también podríamos plantearle lo que ha dicho David ahora del Pau 5, de los aparcamientos... A ver si un poco está el día. A quien nos encontramos el otro día fue a la otra alicantina, que estaba también en las quinielas, Josefina, bueno, que de repente ya no está tampoco en las quinielas para encabezar la lista. Y se alinea con Ana Barceló. A ver, como usted ha dicho, eran quinielas. Y las quinielas siempre son conjeturas y suposiciones. En segundo lugar, ya lo he dicho en múltiples ocasiones, para mí es un honor y un orgullo ser consellera de la primera consellería aquí en Alicante. Estoy a disposición del partido y me parece que Ana Barceló es la mejor candidata que puede tener esta ciudad para ganar y para conseguir un gobierno con una socialista al frente. Algunos dirían, Andrés, que va a haber primarias en el Partido Socialista. Pero se lo ha dicho muy claro. Que es aspirante. Andrés, lo ha dicho muy claro. Esto ya es por ciduza del partido. Es más del partido que PSPV, si lo pusiera a posar en un anuncio. Bueno, esta señora, ¿de qué va a hablar por Alicante? Si tampoco tiene ni pa' joler la idea. Un momento, quiero decir que también en Elche, los periodistas habíamos puesto la mirilla y el foco en Elche, porque sabéis que Alejandro Soler, que fue alcalde de Elche, es el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Alicante y muy, 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 muy buenas migas con Carlos González. Pues no es que tuviera, ¿no? Es decir, había sus diferencias. Ninguna. Pero el otro día lo refrendó como candidato. Carlos González va a ser candidato del Partido Socialista refrendado por Alejandro Soler. ¿Algún pacto hay por ahí? Dicen que por su buen hacer y estas cosas. Sí, y usted se lo cree. O por las encuestas. Mire que es usted buena persona. O yo soy gilipollas. ¿Quieres sentir pensado? No, hay algo ahí. A ver, claro que hay algo. Hay algo ahí. ¿Qué es decir? Él será cabeza de cartel del Partido Socialista. Eso ya pasó en 2019. Prima de una cabeza de cartel con Ana Rabí en su cuerda y los demás ya de... A nivel de partido es muy difícil quitar a un alcalde que ha gobernado si no tiene... Y que se le da bien en las encuestas. Es verdad que Carlos González evita el conflicto, procura... Es buena persona, Carlos González. Perdón, perdón. Perdón. Es como algunos de los presentes en esta mesa que le parecen a la mierda de pavo que le huele en mancha. Dicho con todo mi cariño. También vale el poco del pavo. Pero claro, es que no nos queremos comprometer. Pero si nos metemos en harina, hombre, el más flojo, hablando de harina... Tú dices... A ver, ya... Que la desmorzada. Tú estabas diciendo, pasaba por ahí... Voy a pasar página y quiero decir... A ver, Pedro. Sabes que cuando se suben los programas a las redes sociales, determinadas palabras que detectan la inteligencia artificial las bloquean. Luego te van a poner mudo. Te van a poner mudo. Mira usted. Si usted me permite... Es una ironía. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado, ya lo decía David antes, a la Consellería de Sanidad, que estuvo liderada por Ana Barceló, precisamente por una gestión hecha por la propia Ana Barceló, que fue la de impedir que los médicos de los hospitales privados y las clínicas privadas se vacunasen a la misma vez que los de la pública. Lo contamos en esta noticia. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante. Por tanto, si la Abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños morales, personales y patrimoniales. Se ha hecho justicia, entendíamos que había una causa más que justa, algo que había hecho totalmente una distinción entre los médicos que ejercían en la privada con los médicos que lo ejercían en el ámbito público. Y algo inexplicable, a pesar de los múltiples ofrecimientos, como ha dicho la doctora Moya, que hizo el Colegio de Médicos en su momento, y también en un ambiente que no es el de ahora, de una COVID más leve, con todo el mundo vacunado, sino que hay que recordar que en aquel momento las gravedades eran muy importantes, las UCIs estaban llenas y los contagios eran sanitarios, pues estaban el doble de la población normal. Una sentencia que ha provocado que diversos grupos políticos de la comunidad valenciana exijan responsabilidad política a los máximos responsables de la Consellería de Sanidad. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que acabamos de conocer, viene a demostrar el error del modelo sanitario sectario del tripartito de izquierdas y vuelve a condenar al gobierno de Chimo Puig por vulnerar los derechos fundamentales de nuestros sanitarios, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ciudadanos ha registrado en el Scorch la petición de comparecencia del Conseller de Sanidad para que explique el porqué de la discriminación de los profesionales sanitarios privados. Hemos pedido la comparecencia del Conseller de Sanidad para que diga cuáles son las actuaciones que va a hacer, si va a seguir manteniendo en el puesto a todas las personas implicadas en esta gestión incompetente y por otro lado, no se puede hacer nada contra la consellera porque ya no lo es, pero bueno, entiendo que los ciudadanos de Alicante también sabrán recompensar el momento de las elecciones ya que va a ser la candidata para la ciudad. El TSJ califica la actuación del botánico de negligente y los 400 facultativos podrán exigir indemnizaciones por los daños sufridos. Mientras tanto, la Abogacía de la Generalitat ya estudia el fallo del alto tribunal a la espera de que los técnicos se pronuncien para saber si se está en condiciones de presentar o no un recurso. Pues muchas gracias Isabel Montaño por habernos explicado este asunto a la perfección con tantos detalles y con tantos testimonios. Y ahora análisis. Después de esto, es verdad que decíamos, ha vulnerado derechos fundamentales. Y hay una cosa muy llamativa que dice la sentencia, que yo la he leído. Bueno, el juez dice que la Consellería de Sanidad era consciente de que estaba poniendo en grave riesgo a médicos, en grave riesgo de contacto e incluso de muerte. Pero ese testimonio de que era consciente es porque estaba denunciado por la entonces presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, que ya lo denunció. Es más, es que... Lo puso un conocimiento de la Consellería. Lo puso un conocimiento de la Consellería porque... Porque aquí hay médicos que están corriendo un riesgo. Y que es que han sido la misma función que los médicos de la sanidad pública. La gravedad de este asunto estriba que ya había sido condenado en primera instancia, os recuerdo, con la Audiencia Provincial de Alicante, que recurren de una manera que no dice mucho por el personal médico que tan héroes les habían hecho y habían inspirado los aplausos desde los balcones el mismo gobierno de la Generalitat. Y ellos recurren para que no puedan tener ese reparo económico. Y esto es una desestimación del recurso. Sí, sí, bueno, claro. Esta sentencia. Efectivamente. Y luego es que es de una... Y les recuerdo a todos los televidentes que no está imputada la consellera, la ex-consellería de Sanidad, porque el propio Colegio de Médicos en la denuncia, como un gesto para no politizarlo demasiado, la sacó de esa demanda. A ella con sus nombres y apellidos. O sea, fue a la consellera. La retiró porque como responsable última es la... Que es quien dio esa orden. Esta sentencia abre la puerta, lo decía Isabel Montaño en esa crónica que nos ha hecho, a 400 médicos, a que 400 médicos de la provincia de Alicante puedan presentar demanda ahora. Claro, ten en cuenta que afecta, es que afecta sobre todo a los de la sanidad privada, que no es como la sanidad pública, que todas las bajas serán remuneradas económicamente. Ellos tuvieron una cierta pérdida de poder adquisitivo, más luego la reparación económica, la indemnización por baño. Y el riesgo vivido, claro. Pero que ustedes que han estudiado derecho hagan incidencia, eso me parece muy bien. Pero vamos a ver algo mucho más bestial. Un apunte, la ex consellera de sanidad, Ana Barceló, es abogada. Claro, pero ahora voy a hacer hincapié en algo más brutal, bestial, etcétera, que dicen los jóvenes. ¿Cómo se puede pedirle a la sanidad que sea privada nuestro ayudante cuando no podemos hacer cargo de toda la pública y no protegemos a sus médicos con algo tan brutal como la vacuna contra el COVID? Esa es una barbaridad tan grande... No, es que además hay un agravante a eso que está diciendo. No es que era ayudante, es que estaba intervenida. Claro. Os recuerdo que la consellería intervino. Intervenida, más a mi favor. O bueno, más al suyo, no al mío. Desde el punto de vista humano, es miserable. Es decir, como ustedes son de la privada... No, yo le mando gente, pero ustedes no se vacúen. Y estamos hablando del orden de mil vacunas más, mil dos o dos mil vacunas más. ¿Os acordáis que en ese programa también lo pusimos que Mónica Autra se jactaba de no hacerlo? Exactamente. Bueno, Mónica Autra es que tiene tanto cerebro como yo dinero. Ah, pues yo pensé que tenía menos. Una señora que se ha metido en el barrizal que se ha metido. Jorge. Dejando a su hermanido. Todo el mundo sabemos que es por salvar su carrera política, no porque lo quisiera mucho. Pero vamos a ver si siguen diciendo es marido o oiga. Si usted no se olvida, nosotros, usted y yo, con el señor Erratu, entrevistamos a la señora. Sí, pero ahora no estamos en eso. Ahora no estamos en eso. No, vamos a hablar de la interesa. No, que no cambiemos de tema. Venga, estamos hablando de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y de esta vulneración de derechos fundamentales a los médicos de la privada. Pues yo creo que tiene que tener consecuencias. Os voy a poner un ejemplo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, no tiene sentido que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional diga que el confinamiento que decretó el Gobierno Central era inconstitucional y no tenga ninguna consecuencia. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, ¿qué va a pasar con los encargados de esa gestión? Es decir, es muy bonito que lo debatamos y tal, pero ¿qué pasa? No vamos a actuar. Mira cómo va a actuar la Generalitat Valenciana porque precisamente estuvo esta semana la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y le preguntamos por este asunto. ¿Cuál es la postura de la Generalitat? ¿Van a pedir perdón? ¿Van a pedir disculpas a los médicos? ¿O qué van a hacer? Esto nos dijo. La única valoración que puedo hacer es mi absoluto respeto a la resolución judicial y que en este momento la Abogacía de la Generalitat está estudiando la sentencia para también determinar si recurrirá o no. Es lo único que le puedo decir. ¿Se plantean recurrir a instancias superiores, por tanto? No se lo puedo asegurar. Le estoy diciendo que nosotros, como no puede ser de otra forma, respetamos, por supuesto, las decisiones judiciales y la Abogacía la está estudiando. Simplemente es lo único que le puedo anticipar en este momento. Respeta la sentencia judicial, pero están estudiando recurrir. Claro, eso estaba diciendo de no. O sea, quiero decir, respeta, me parece, no la respeta. O sea, ni siquiera la comparte porque está estudiando un recurso. Ella dice, por el interés general, que es lo que dijo Chimo Puigla otra vez, ¿no? Por el interés general, por no vaciar los bolsillos de los valencianos con este asunto. Oiga, eso es como si ahora con lo del prestigio que tanto decías, digo, pues no se paga indemnizaciones por el interés general. Que se mueran los marineros de Musia, los marisqueros de Galicia entera y todo lo demás. Pues cuando alguien actúa de esa manera, vulnerando derechos fundamentales... Que ya se lo estaban advirtiendo. Que ya se lo habían advertido, hay que pagar. Hay que pagar porque hay gente que ha sufrido y mucho. Diego. Y sufre las consecuencias. Es complicado este asunto porque lo llevamos tratando ya varios tiempos. Según viene la legislación, los recursos, el tema es complicado. Yo estoy claro que la administración, como valerador de interés general, tiene que recurrir generalmente todo que viene... Pero el interés general también es asumir los errores, ¿eh? Sí, sí. No, porque lo pago yo, no porque lo pago yo. Si al final lo tengo claro que es un error, evidentemente, de la propia consellería, que ha discriminado a varios médicos con arreglos así públicos o privados, ¿no? Dentro de una guerra pandémica, ha habido una discriminación y es un error y la justicia lo ha determinado así. Y al final está claro que tendrán posibilidad de cuantificar cuál ha sido el error. Porque al final la justicia cuantificará cuál ha sido el error. ¿Cantificará una cosa y Pedro sabe de esto? En dinero, porque al final cuantificará en dinero. Bueno, yo realmente la podemos flagelar a Ana. Podemos decirle que ya está invalidada hasta para presentarse, como dice Fernando Llopi, al ayuntamiento de Alicante. Le podemos dejar ya muerta para toda la vida porque ha tenido un error decisión su consellería, evidentemente o mal lamentado o era propiamente, del TEA, pero que realmente yo creo que... Hombre, Diego, lo que pasa es que hay que tener en cuenta... Me parece un linchamiento. Hay que tener en cuenta estas preferencias de actuación porque ¿qué va a hacer cuando se enfrente a los comerciantes, a los hosteleros, al sector turístico? Porque al final nos estamos haciendo más papistas que el Papa. Un linchamiento es lo que ha sucedido. Pero esto es lo que ha sucedido. Yo lo del linchamiento me parece... Linchamiento hemos vivido gente aquí en esta misma ciudad con cargos o el presidente de la Generalitat anterior, Francisco Khan, que un linchamiento durante un proceso judicial, yo con esta señora no lo he visto. Y es más, esta señora está condenada, o su consellería, y yo no veo linchamiento. Veo linchamiento en gente que han tenido que dimitir y que después de 10 años se han quedado asueltas de todo cargo. Eso sí que es un linchamiento. Creo que es tan simple como esto. Es decir, en el sector privado, si hacen las cosas mal, te despiden. Los políticos no, los políticos... El presidente de gobierno nuestro está haciendo las cosas fatal y ahí sigue. La consellera, si se ha equivocado, lo que tiene que hacer es lo que tendría que haber hecho. Con una matización, con una matización. Que la han advertido mil veces. Y yo decía que Pedro de esto sabe bien porque tiene conexión directa con juristas de alto standing. Pero cuando un magistrado condena en costas es porque tiene muy claro que se han hecho mal las cosas. Y le han condenado a la China. Pero una cosa son los magistrados y otra cosa son los fiscales. Carrera a la cual pertenece esta señora que tiene, como diría mi amigo Puig, no el político, el novelista, un pubis angelical. Y no quiero ser más específico porque a lo mejor acabamos todos en el juzgado. La sentencia, por poner un paréntesis, quiero decir una cosa. La sentencia, por hacer un paréntesis, ha condenado a la Generalitat a pagar 10.000 euros solamente. Exactamente. 10.000 euros al colegio de médicos y le ha condenado... Y a Alicante empezando por Alicante, que es el que establece la denuncia. Y le ha condenado en costas, es decir, lo que vale el juicio, porque... 1.500 euros. 1.500 euros. Y esto cuando pasa, cuando un juez, un magistrado de condena en costas, es porque dice, oiga, usted lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal a sabiendas. No es que se ha equivocado, es que lo ha hecho mal. Sí, sí. Y digo, 10.000 euros al colegio de médicos, más luego abre la vía de reclamación a los 400 médicos. ¿Eh? 400. Claro, estos han abierto las pitas. Pero la cantidad de gente que se va a apuntar por el morro. Por cierto que el colegio de médicos ha dicho que con ese dinero lo que va a hacer va a ser donarlo para dotar de material... ...sanitario en aquellos lugares donde haga más falta. Como si quiera ir a Uganda. Bueno, ya, ya, es verdad. Pero, ¿por qué mis impuestos tienen que ir a Uganda si yo no previamente, que tengo un apartado en la declaración de Hacienda, no digo que vaya a Uganda? Por culpa de la melonería. O llamamos a estruticia en su lenguaje, no en el mío. Llamamos a estruticia eso. De estos señores políticos no hay derecho. Bueno, pues veremos porque de momento la consellera sí que ha dicho que van a recurrir. Esto ahora se recurre al Tribunal Supremo. Para que el Supremo ya diga... Y hasta Bruselas. Y la Luna, que también habrá un tribunal de la Luna y otro de Marte. Al Tribunal Europeo. Hasta aquí llegamos. Es verdad que hemos hablado muy rápido de muchos temas. Hemos dedicado poco tiempo, pero con mucha intensidad. Asuntos que teníamos ahí, en la carpeta. Ya les decía yo al principio que tenía muchas ganas de verles porque teníamos muchas cosas que contarles o que analizar con ustedes. Esto es el inicio de la nueva temporada de Alicante Actualidad. Va a ser así de intenso y espero que también ha sido interesante para todos ustedes. Muchas gracias, Diego Menor, por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias, David Lozano. A vosotros. Muchas gracias, Pedro Nuño de la Rosa. Como diría mi madre, Dios lo oiga. Y espero apuntarme a una de esas comidas, que nos das envidia cada vez que quieras una crónica gastronómica. Está usted diciendo, como siempre, una no verdad o una verdad paralela. Lo estoy invitando siempre y usted no viene. Aunque tenga que pagar el cubierto, Pedro. No, no, lo pago yo a mí, muy a gusto. Gracias, Jorge Brugos. Muchas gracias. A ustedes también, créanme, que ha sido un placer volverles a tener ahí delante. Volvemos la semana que viene. Gracias. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias por ver el video.